esto es lo que llamamos una mayor facilidad y facilitación a los usuarios que utilizan los servicios de la edad con este acuerdo que estamos firmando con este servicio que carnet nos está ofreciendo pues vamos a poder ser un poquito más eficiente vamos a ser más transparente en todas nuestras operaciones financieras para nosotros entendemos que implementación llevará consigo una mejor eficiencia en todo lo que representa los pavos en cambio nuestro principal es una aceptación de pavos en tarjeta de crédito y hoy en día idad transparentará a sus usuarios estos servicios y